Horóscopo Leo 2016 por Moni Vidente Leo, este año los negocios y economía estarán a tu favor, pero en el amor, a ratos te sentirás muy atraído por tu pareja, y otras veces ni la pelarás, esto provocará que se sienta lastimada y celosa por tu abandono, y que haya peleas subidas de tono. Sigue la buena suerte laboral. Continuarás con la buena suerte del 2015 en cuanto a lo laboral, incluso, podría haber despidos y salidas, pero tú permaneces. Tus propuestas serán aceptadas y llevadas a cabo durante el primer semestre. Virgo en la casa 6 te avisa que los que ahora te adoran como colaborador o jefe, pueden ponerse en tu contra por intereses personales. Cuidado. Te tornarás más incrédulo y malhumorado, no querrás escuchar pretextos ni razones, sin embargo, Plutón entrará como tu maestro para volverte a humanizar y bajarte los humos que se te han subido. Como te encanta recibir aplausos y tener público, tendrás que trabajar siempre en tu soberbia, para no exagerar. En junio es posible que se te empalmen los tiempos laborales, lo que impedirá que cumplas con todo lo requerido. Habrá conflictos con la pareja y familia, necesitarás ayuda extra justo cuando estarás más ocupado. ¡Gracias! 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 Gracias.